que muchachos vamos con un segundo ejemplo dice aquí parametriz de la parábola x igual de cuadrado más 2 y que va desde el punto 0,0 hasta 0,2 y noten aquí una cosa muchachos esta función es una función x igual g de y su criterio está expresado en términos de y por lo cual vamos a hacer uso de la segunda parte que mencionamos acá ver si la función está definida en términos de y ver si la y decrece o la y decrece para eso nos vamos a fijar en el par en la y del par ordenado esta primera correspondería a c y esta segunda correspondería a d que es el menos 2 de aquí estamos concluyendo que sé cómo es 2 0 pero y de que es igual a menos 12 le gana menos 2 0 le gana menos 2 por lo cual se le gana de y eso va a decir que nuestra función va a decrecer de crecer entonces lo que hace es estar aquí está la trayectoria que hace la que estoy marcando aquí entonces eso es lo que vamos a estudiar entonces la parametrización va a ser la siguiente vamos a poner esto de aquí que crece por acá arriba y vamos a expresar la solución de esto que sería rt y recordemos que cuando decrecía era y cuando y cuando y cuando era en términos de que la función está en criterio de y en términos de y era r menos t y menos t en la coordenada de y es decir la lleva a ser menos t y nuestra x se obtiene reemplazando todas las x todas las y pero en este caso por menos t sería menos t al cuadrado más 2 por menos t de donde concluimos que esto sería menos t y pero t al cuadrado negativo recuerde que el cuadrado afecta el negativo es t cuadrado y 2 por menos te va a ser menos 2 t finalmente rt va a ser entonces t cuadrado menos 2 t coma menos t y nuestra t va a variar del opuesto de 10 al c que sería 0 otra vez al opuesto de d que es menos 2 disculpen al opuesto de t que del opuesto de menos 2 que es 2 recordando que siempre está como de menor a mayor por eso el opuesto de d va de primero entonces así terminamos este ejemplo en el próximo vídeo veremos un ejemplo de parametrización en r a la 3